Enamorado Enamoré de tu mirada y tu sonrisa, que cautivó a este corazón, que muere por tus besos, con la ilusión, cargada aquí en mi pecho, sé que este amor, será un amor eterno, y vivirá, por siempre esta pasión. Eres la luz bendita, que le unirá mi vida, tú eres ese sueño que esperaba mi vida, eres que le da vida a este corazón, eres la fuente de mi alma, que corre por mis sueños, esa cintura de tuya, es la que me desvuela, yo te amaré por siempre, eres nuestro amor. Enamorado 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 ¡Gracias!